Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María tu Santísima Madre. La lectura de hoy es la de Lucas 1 del 39 al 56. Por aquellos días María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la Madre del Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo, Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el Poderoso. Su nombre es santo y su misericordia es eterna con aquellos que le honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y sus descendientes para siempre. María estuvo con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditaremos del libro del tratado de la verdadera devoción de los numerales 109 al 110. Devoción constante. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es constante. Te consolida en el bien y te hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Te anima para que puedas oponerte a lo mundano y a sus costumbres y máximas, a lo carnal y a sus molestias y pasiones, al diablo y a sus tentaciones. De suerte que si eres verdaderamente devoto de la Santísima Virgen, huirán de ti la veleidad, la melalcolía, los escrúpulos y la cobardía. Lo que no quiere decir que no caigas algunas veces ni experimentes cambios en tu devoción sensible. Pero si caes, te levantarás tendiendo la mano a tu bondadosa madre. Y si pierdes el gusto y a la devoción es sensible, no te acongojarás. Por ello, porque el justo y el fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María, y no de los sentimientos corporales. Devoción desinteresada. Por último, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada. Es decir, te inspira no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de María no sirve a esta augusta reina por el espíritu de lucro o interés, ni por su propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y solo a Dios en ella. Amada a María, pero no por favores que recibe o se espera de ella, sino porque ella es amable. Por eso la ama con la misma fidelidad en los insabores y las sequedades que las dulzures y fervores sensibles. La ama lo mismo en el calvario que en las bodas de Caná. ¡Ah, cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre, el devoto de María que no busca a sí mismo en los servicios que presta, pero que pocos hay así! El propósito de hoy es meditar las lecturas que hemos leído, el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, y también Lucas 1.43, ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? ¿Qué quiere decirme la lectura a mi corazón? Y también el propósito de hoy es tener toda la casa limpia. El significado de limpiar el hogar, más allá de que nos vemos favorecidos porque tenemos nuestra casa limpia y ordenada, habla también del espíritu nuestro. Es una analogía. Limpiar la casa, también hay que limpiar nuestra casa, la del corazón. Pero empezaremos por nuestra casa física en donde habitamos, el lugar donde habitamos. No importa si es una casa pequeña, si es grande, el lugar donde estemos habitando. Vamos a limpiarla bien, con mucho amor, con mucho cariño. Vamos a ofrecer esa limpieza de la casa a nuestra Santísima Madre. Vamos a ofrecer esta limpieza a la Virgen como un símbolo. Un signo de que estamos dispuestos a querer cambiar para que ella reine. Limpiar nuestra casa interior es un símbolo de limpiar, de que le estamos entregando nuestra casa para que sea ella la dueña, que ella la habita y que ella sea la reina de nuestras vidas. Ese es el símbolo que tiene. Un dogma es una verdad de fe que la Iglesia ha definido de manera precisa y solemne, generalmente para subrayar su importancia y destacarla ante los fieles. Los dogmas de fe se basan en la autoridad de Dios que se revela y son definidos solemnemente por el Papa o por un concilio. Su definición no marca el inicio de una creencia, es la afirmación solemne de una fe vivida entre los cristianos, pero que se ratifica al estar siendo atacada. Los dogmas marianos son todas las verdades sobre la Virgen María que los cristianos debemos creer y aceptar. Hasta ahora, la Iglesia ha declarado cuatro verdades sobre la Virgen María en forma dogmática. La Maternidad Divina, la Inmaculada Concepción, la Perpetua Virginidad y la Asunción de María. El dogma de la Maternidad Divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemne definido por el concilio de Éfeso en el año 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El concilio de Éfeso dice, si alguno no confesara que el Emanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. La Iglesia celebra esta solemnidad dentro del calendario litúrgico el 1 de enero. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX en fe de diciembre de 1854 en la Bula Inefabilis Deus. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano. Preservada inmune de toda mancha de culpa original ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los días. Esta solemnidad la celebramos el 8 de diciembre. El dogma de la perpetua virginidad establece que María fue Virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. La Iglesia afirma este dogma desde el credo compuesto por los apóstoles. En el Concilio Vaticano II dicen Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Esta solemnidad se celebra el 25 de marzo en la solemnidad de la Anunciación. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Unificientísimos Dios. Proclamamos, declaramos y definimos el dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María terminado el curso de su vida terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La Iglesia celebra esta solemnidad el 15 de agosto. Oraciones que se rezarán desde el día 20 al 26 inclusive. Letanía del Espíritu Santo Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas las fecundaste ilumínanos y santificanos Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas ilumínanos y santificanos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas ilumínanos y santificanos Espíritu que das testimonio de Cristo ilumínanos y santificanos Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas ilumínanos y santificanos Espíritu que sobreviene a María Espíritu ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor que llena todo el orbe ilumínanos y santificanos Espíritu de Dios que habita en nosotros ilumínanos y santificanos Espíritu de sabiduría y de entendimiento ilumínanos y santificanos Espíritu de consejo y de fortaleza ilumínanos y santificanos Espíritu de ciencia y de piedad ilumínanos y santificanos Espíritu del temor del Señor ilumínanos y santificanos Espíritu de gracia y de misericordia ilumínanos y santificanos Espíritu de fuerza de dirección y de sobriedad ilumínanos y santificanos Espíritu de fe de esperanza de amor y de paz ilumínanos y santificanos Espíritu de humildad y de castidad ilumínanos y santificanos Espíritu de benenimidad y de mansedumbre ilumínanos y santificanos Espíritu de multiforme gracia ilumínanos y santificanos Espíritu que escrutas los secretos de Dios ilumínanos y santificanos Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables ilumínanos y santificanos Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma ilumínanos y santificanos Espíritu en el cual renacemos ilumínanos y santificanos Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones ilumínanos y santificanos Espíritu de adopción de los hijos de Dios ilumínanos y santificanos Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste ilumínanos y santificanos Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos ilumínanos y santificanos Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres ilumínanos y santificanos Sednos propicios Perdónanos Señor Sednos propicios Escúchanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De tentaciones e insidias del demonio Líbranos Señor De la presunción y desesperación Líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida Líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia Líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu de fornicación Líbranos Señor De todo espíritu del mal Líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Por tu advenimiento sobre los discípulos Te rogamos Óyenos En el día del juicio nosotros pecadores Te rogamos Óyenos Para que así como vivimos del Espíritu obremos también por Él Te rogamos Óyenos Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo no lo profanemos Te rogamos Óyenos Para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne Te rogamos Óyenos A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne Te rogamos Óyenos Para que no te constrictemos a ti Espíritu Santo de Dios Te rogamos Óyenos Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Te rogamos Óyenos Para que no creamos a todo Espíritu Te rogamos Óyenos Para que provemos a los Espíritus si son de Dios Te rogamos Óyenos Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud Te rogamos Óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano Te rogamos Óyenos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Asístenos Te pedimos Señor la virtud del Espíritu Santo que purifique clemente clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Letanía de Nuestra Señora Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Inviolada, ruega por nosotros Madre Virgen, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin mancha original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina de los esclavos de amor ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro señor jesucristo te pedimos señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de santa maría la virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por jesucristo nuestro señor amén ave maris estela salve estrella del mar madre que diste a luz a dios quedando perpetuamente virgen feliz puerta del cielo pues recibiste aquel ave de labios de gabriel ciméntanos en la paz trocando el nombre de eva suelta las prisiones a los reos da lumbre a los ciegos ahuyenta nuestros males recábanos todos los bienes muestra que eres madre reciba por tu mediación nuestras plegarias el que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo virgen singular sobre todos suave haz que libre de culpas seamos suaves y castos danos una vida pura prepara una senda segura para que viendo a jesús eternamente nos gocemos gloria sea a dios padre lo or a cristo altísimo oración a nuestra señora de san luis maría griñón de monfort salve maría amadísima hija del eterno padre salve maría madre admirable del hijo salve madre fidelísima esposa del espíritu santo salve maría mi amada madre mi amable maestra mi poderosa soberana salve gozo mío gloria mía mi corazón y mi alma sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia pero todavía no lo soy bastante de nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo sin reservar nada ni para mí ni para otros si algo ves en mí que todavía no sea tuyo tómalo enseguida te lo suplico y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda tu continua vista de dios llene de su presencia mi memoria el incendio de caridad de tu corazón ábrase la tibieza y frialdad del mío ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados tus méritos sean delante de dios mi adorno y suplemento en fin queridísima y amadísima madre haz si es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a jesucristo y entender sus divinas voluntades que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al señor que no tenga más corazón que el tuyo para amar a dios con amor puro y con amor ardiente como tú no pido visiones ni revelaciones ni gustos ni contentos ni aún espirituales para ti el ver claro sin tinieblas para ti el gustar por entero sin amargura para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo sin humillación para ti el mandar a los ángeles hombres y demonios con poder absoluto sin resistencia y el disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de dios esta es divina maría la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará que es para mí grandísimo gozo para mí y mientras viva no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste creer a secas sin nada ver y gustar sufrir con alegría sin consuelo de las criaturas morir a mí mismo continuamente y sin descanso trabajar mucho hasta la muerte por ti sin interés como el mal vil de los esclavos la sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén es amén así sea a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías amén a todo lo que haces al presente en el cielo amén a todo lo que obras en mi alma para que en ella no haya más que tú para glorificar plenamente a jesús en mí ahora y en la eternidad amén